Este video mostrará cómo determinar si una prueba de hipótesis es una prueba de cola izquierda, ¿verdad? Dile prueba o prueba de cola, y podemos determinar esto vandalizando la alternativa. Hipótesis. Si la hipótesis alternativa contiene el menor que la desigualdad, la prueba es una prueba de cola izquierda, por lo que este año tenemos mu es menos de 4.5. Y eso debería tener sentido porque si mu es menor que 4.5, estaría a la izquierda de mu equivale a 4.5. Si la hipótesis alternativa contiene una mayor que la desigualdad, la prueba es un aviso de prueba de cola derecha. Aquí tenemos mulis más tarde de 4.5. Una vez más, deberían tener sentido porque si mu es mayor que 4.5, está a la derecha de mu es igual a 4.5. Y luego, finalmente, si la hipótesis alternativa contiene el símbolo no igual a, entonces la prueba es una prueba de dos colas. Aquí tenemos mu no es igual a 4.5, por lo que si mu no es igual a 4.5, podría ser a la izquierda o a la derecha de mu es igual a 4.5, por lo que es una prueba de dos colas. Echemos un vistazo a tres ejemplos. Mientras que determinar si cada prueba de hipótesis es una prueba de cola izquierda o una prueba de cola derecha. Número 1. La hipótesis alternativa indicada por H1 es P menor que 0.1, y por lo tanto esta es una prueba de izquierda a contar. Si P es menor que 0.1, estarían a la izquierda de P es igual a 0.1. Para el segundo ejemplo, la hipótesis alternativa es que P no es igual a 0.66 lo que significa que tenemos dos pruebas de cola. Si no es igual a 0.66 que podría estar a la izquierda o a la derecha de P es igual a 0.66 y luego seguir nuestro tercer ejemplo. La hipótesis alternativa es que P es mayor que 0.6. Y por lo tanto tenemos una prueba de cola derecha. Si P es mayor que 0.6, sería a la derecha de P menor o igual que 0.6. Y, espero que hayas encontrado esto útil.